Genoveva sigue interesada por David. Aurelio confía en haber aplacado la curiosidad de Genoveva y da su permiso a David para que juegue en bolsa mientras protege a Valeria. Valeria y David se dan un beso en los labios para hacer el paripe frente a las vecinas. Genoveva se insinúa a David, va quedando menos para la inauguración de la plaza, y Ramón sigue sin querer saber nada. Las cosas entre Felipe y Pruden van mal. Marina ofrece ayuda para conseguir otro enfermero, Lolita lo rechaza y recibe una carta del partido. Liberto encara las obras y Hortensia decide no contarle nada a Azucena de este nuevo percance. Celebrando en el restaurante, los Domínguez piden a lo grande y Liberto se apura. Liberto quiere pedirle dinero a José, pero Rosina se niega. Azucena se da cuenta de que le están escondiendo algo. Guillermo explica a Casilda que todo ha sido un malentendido y le pide ayuda con Azucena. Inma y Guillermo hablan de Pascual y Casilda trae a Guillermo información sobre Azucena. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!